Un abrazo a Marito ahí. Muy triste lo que estoy escuchando de ese momento. Bueno, Mario es uno de los que más ha sufrido, no se lo puedo decir, en el partido de él. Esto la verdad me gustaría decir, puedo hablarlo con Mario personalmente, porque yo en ese partido, yo hablé con un papá, Gastón, del último partido fue la sexta, la cuarta división, creo que la cuarta ganaba Ala, no sé si hay Mario que me desmienta, creo que ganaba Ala 1-0, y un papá de los chicos de Ala, creo que era un chico frudito, Colina el apellido, el chico Colina, cuando se escucha algo, yo estaba de este lado, de asistente, la jugada pasa de aquel lado, la final de la cuarta división, el chico Colina, que yo hablé con el papá del chico este. La jugada del lado de la tribuna. Exacto, que la plata sale, entra, después hacen el gol. La final y viene el gol del Andino, del corner. Exactamente, de esa jugada, porque ese fue por un problema. Y después yo lo veía, después se conversaban, que no, que se habían hablado, que ese partido no lo podía ganar Ala. ¿Sí? Y yo me quedé afuera, o sea, me dejaron afuera de todo, y yo le dije, bueno, pero, a ver, son niños, o sea, no podés, yo tengo un hijo de 17 años bastante, imagina, no sé qué edad tienen tus hijos. Con los niños no se juegan, como les digo yo, a ver, Chango, hay que ir y dirigir y que gane, que tengan que ganar en la cancha, ¿me entiendes? Que venga, ojo, y no lo, no lo digo por los dirigentes, ¿no? Cada uno en su club hace lo que quiere y maneja los clubes como quiere, para eso son elegidos presidentes. Por ese partido la verdad que me dolió mucho, ese partido me dolió mucho porque, pero pasó, yo me entré después que, cuando terminé el partido, cuando estuvimos en el vestuario, ahí me enteré. ¿Quién lo dijo? No, no, no te puedo decir el nombre del que lo dijo, no, no voy a decir el nombre de acá. Son códigos que después te lo voy a decir a vos, pero va a quedar para vos, como vos me diste el nombre, que para mí, va a ser un código entre nosotros dos que vamos a manejar. Perfecto, yo cumplo con preguntas. Sí, sí. Mira.